Con la soberanía alimentaria venimos a resolver varios problemas. Creemos que por supuesto el alimento es un derecho y no una mercancía. Ponemos arriba de la mesa la cantidad de costos que tienen, tanto los productores como nosotros, y a partir de ahí se elabora un precio justo. La soberanía alimentaria viene desde una lucha, una construcción política que viene un poco a plantear esta nueva mirada. ¿Lo saludable es seguro? En el caso del comercio tradicional, la ganancia muchas veces, por no decir la mayoría, no es justa y no es razonable. La agroecología es el camino que nos lleva hacia la soberanía alimentaria. Poder decidir qué comer, cuándo comerlo y cómo comerlo es importantísimo. Porque es un derecho también para las personas alimentarnos sanamente. La agroecología es el camino que nos lleva a la soberanía alimentaria. La agroecología es el camino que nos lleva a la soberanía alimentaria. La agroecología es el camino que nos lleva a la soberanía alimentaria.